Sonidos que tu gato puede hacer. Número 1. Maullido. Es el más común y el que todos hemos escuchado en algún momento. Lo emiten para comunicarse y llamar la atención, especialmente la de sus dueños. Número 2. Ronroneo. Este quizás sea el más placentero de todos los sonidos que emiten. El ronroneo es un pequeño estruendo suave y delicado que los gatos hacen cuando están de buen humor. Número 3. Silbido de enojo. Si tu gato siente una amenaza, como modo de advertencia emitirá este sonido. También pueden hacerlo cuando les hacen algo que les molesta. Número 4. Aullido. El aullido es todo lo contrario al maullido. Cuando tu gato emite aullidos es porque está experimentando preocupación. Número 5. Chirridos. Sonido corto que también utilizan para llamar la atención, pero en este caso es cuando algo les parece interesante. Las madres lo utilizan para darles instrucciones a sus crías. A través de este sonido, tu gato pretende formar una conversación y se mantienen atentos cuando lo emiten. ¡Suscríbete al canal!